Y este libro lo que ha sistematizado la experiencia de los últimos 14 años de investigación, desarrollo y trabajos de vinculación con el medio, y es un libro que tiene mucho de coproducción generada localmente. Entonces lo que hemos sistematizado son experiencias y casos aplicados que permiten ser reproducidas esas experiencias de decisiones estructurales, por ejemplo, cómo ordenamos una cuenca hídrica o cómo hacemos para que la zona residencial urbana se localice en lugares apropiados junto con la zona industrial o junto con las zonas de amortiguación entre lo urbano y rural. Eso está sistematizado en el libro. Este libro ha sido un libro muy... Si lo ponemos como una obra, ha sido una obra con mucho desarrollo porque tenemos aplicaciones de casos de la provincia de San Juan, tenemos aplicaciones de casos de la provincia de Buenos Aires, tenemos aplicaciones del sur de Córdoba, de nuestra región. Y, por supuesto, un libro que además tiene la característica de que ha sido desarrollado en el marco de un convenio entre el INTA y la propia Universidad Nacional del Río Cuarto. El área nuestra ha tenido bastante protagonismo en esto y ha tenido la fortaleza de que muchos de estos capítulos son directamente desarrollados con los actores del lugar. Entonces lo que acumula es una experiencia compartida e invitamos a que se use. Nosotros podemos decir que se lea, pero en general nuestra apuesta más fuerte es que se use el libro ya sea para la enseñanza, porque son todos casos que pueden replicarse, pero como así también para sensibilizar a los actores lo importante que es crear una agenda propia en una localidad, en un área rural urbano, en el periurbano, en problemas que normalmente tienen múltiples partes interesadas y que se necesita tener una agenda futura para decisiones de hoy. En este caso, aquí en el público que se ha convocado en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria, se encuentran presentes diferentes funcionarios, diferentes organizaciones. ¿Cuál sería el aporte que le hace este material a las personas que tienen a su cargo desarrollar políticas públicas? Bueno, las invitaciones en general tuvieron dos propósitos. Uno es para tratar de sensibilizar a los actores sobre la importancia del pensar el futuro con otros actores propios que toman decisión en cada uno de estos territorios. Y por otro lado es la necesidad de generar agenda para coproducir el territorio, donde la universidad puede jugar un rol importante, pero la producción del territorio es estrictamente endógeno y cuando uno dice el territorio vinculado a la ciudad de Río Cuarto, tiene que pensar los actores de la ciudad de Río Cuarto, ellos van a ser los que van a coproducir. La universidad puede hacer una parte, pero apelamos al liderazgo colaborativo de estos actores. Lo mismo que para la Municipalidad de Santa Eufemia o la Municipalidad de Eliamarí o la de Deza o la Municipal de Los Sinos, que vamos a tener un convenio prontamente, y para algunas comunidades regionales. La infraestructura básica, la expansión urbana, las zonas residenciales, el ordenamiento de una cuenca depende de varios actores. Y nuestra idea de esta convocatoria es tratar de sensibilizar a los actores a la importancia de pensar inclusivamente, ambientalmente, y también desde la sociedad y los actores que participan en ella, el futuro que queremos desarrollar. Y no arrepentirnos después por los resultados no deseados que obtenemos, ir por la búsqueda del resultado deseado. Entonces, las invitaciones y los actores que tenemos acá están en ese sentido, invitados para, un poco por sensibilidad, otro poco porque han sido copartícipes de esto. O sea, uno dice un libro, es una cosa académica, nos hacemos cargo de la parte intelectual, pero la coproducción es gracias a estas relaciones.